Grúas, grúas, grúas Grúas ñab Grúas articuladas Mis amigos, aquí Justin Ritchie Estamos aquí por comenzar este video Tal vez me estás viendo en YouTube, Facebook, Instagram En alguna de las plataformas Por favor, hazme like, subscribe Si tiene algún comentario, por favor, déjenmelo abajo Pero el día de hoy, les quiero informar Cómo está el mercado Este 2021 De las grúas articuladas Subimos muchos videos de grúas titanes Todo terrenos Pero las grúas articuladas En particular Las geabs Que piden tanta las geabs Y este 2021 Ha habido un incremento Como de arriba del 80% En las grúas de arriba De 8 y 10 toneladas Como este modelo Que estás viendo aquí De 13 toneladas 13 toneladas Año 2006 En Hiab Como puedes ver aquí Y con mucha extensión Todavía cuenta este equipo Con una extensión adicional Se le puede llamar el Jeep Jeep hidráulico Con otras dos secciones Ahora ¿Cuál es la clave? Porque si Si se van a buscar Estos equipos Si se van a buscar Estos equipos En lo que viene siendo El mercado Común En las Dealers Con los revendedores Van a encontrar Estos camiones Arriba de 50 mil dólares En Estados Unidos De esas capacidades Estos años Ahora Este camión Viene así como viene Así llegó Nosotros igual Ya venía En buenas condiciones Ahora al llegar Hicimos la inspección Las pruebas De hecho Este cliente Le adaptó Un GPS Para podérselo enviar Ahí rastreándolo En el camino Que ya estamos A punto ahorita De mandarlo Pero ahora ¿Cuál es la clave? De poder cazar Estos tipos de Hiabs De cazar Estos tipos de Hiabs De esas capacidades Estos años Y poderlos agarrar Como esta Abajo de 30 mil dólares Bueno Ahí está la clave Mis amigos Número uno Hay que Ver las fuentes Hay ciertas Páginas Ciertas subastas Ciertos proveedores Se puede decir Donde llegamos A encontrar Estos equipos Pero Hay que estarlas Cazando Hay que estarlas Preparando Preparando Para poder Cuando estén Saliendo En cuanto salen El mercado Hay que estar listos Para negociarlas Para ganarlas En subasta Ahora nosotros Tenemos el análisis En estos lugares En lo que han salido Entonces sabemos Hasta potencialmente Cuanto lo podemos Comprar Pero para eso Digo Ahí está Con tiempo Ocupar Contactarnos Y bueno Aquí les voy a dar Mi contacto directo Siempre les dejo Mi contacto directo Para que se puedan Comunicar conmigo O con mis Machinery Hunters Directamente en la presa Para que podamos Hacer los análisis Para que puedan Obtener Estos estilos De equipos Sin pagar 30, 40% De más O el valor Retail Que le llaman Sino que lo pueden Agarrar Como quien dice A wholesale Valor mayoreo Ahora el envío Hay que también Considerar Donde lo ocupa Que lo enviamos Si es en sur de México Para ver la logística Por a ver Por a cual aduana Pueden pasar Estos equipos Por su fracción Arrenceral Hay que ver Por donde Hay que ver Que crucen bien Legalmente Su documentación Y ahí es donde Nosotros nos aseguramos De eso En cada paso Ahora si estás Viendo esto Y estás en Sur América También Hay que ver Con su país Esas leyes De importación Que hay que Permiten Ciertos modelos Ciertos años Pero para eso Estamos Para guiarlos En cada paso Que van Está en la calidad Número uno Que esté la calidad En top Top tier conditions Que esté Número dos Legalmente Todo el equipo Importado A su país Y número tres El valor Que el valor Que estemos agarrando Que estemos analizando Este óptimo Que estén Recibiendo Un mayor retorno De inversión En sus equipos Y eso Solamente aquí Nos especializamos En ese apoyo Directamente aquí Justin Ritchie En los Machinery Hunters USA Mexico South America Así es que Por favor Si eres De camiones Articuladas Grúas Titanes Si eres De ese tipo De Ahora si De aficionado Por favor Hazme comentarios Aquí Si eres gruero Hazme comentarios Conecten Comparten Subscribe Mi canal de YouTube Por favor Para seguir Haciendo estos videos En este caso Pues aquí Les estoy enseñando Para los que van entrando Una Un Freightliner Pero con una pluma Hiab De 13 toneladas Con extensión Esta es la más Pelgada El modelo 300-4 De la Hiab Con más de 60 pies De extensiones Y lo pudimos conseguir En un precio Abajo de 30 mil dólares Y no es la única Van a estar viendo Varios equipos De nosotros Que estamos comprando En estos precios Ahora si Mis amigos Ese Ese retorno De inversión Solamente aquí Justin Richie Es el que se los puede conseguir En el mercado Es seguro Una inversión Seguro Una inversión Con alto Retorno De inversión Con alto Retorno De inversión Y envío Seguro Ahora si Donde estén Estados Unidos Estados Unidos En Estados Unidos Canadá Estados Unidos Canadá México Estados Unidos México Estados Unidos Sudamérica Colombia Perú Todos los países Amigos Soy su conexión Soy su conexión De la maquinaria De la comunidad Latina Así es que Mis amigos Los invito Conecten directamente Aquí en mis redes Mis Whatsapp Les voy a dejar Conecten conmigo Hagan sus preguntas Voy a seguir Haciendo sus videos Informándoles Los tipos de equipos Los procesos Para que se vayan Dando cuenta Cómo está el mercado Cómo están los procesos Y cómo ustedes Pueden Ahora sí Capitalizar En estas oportunidades Muchas gracias Mis amigos Visitenme pronto Márquenme pronto Espero en sus llamadas En Let the hunting begin Aquí con Justin Richie Los esperamos Gracias Gracias La transformación De tu futuro Comienza ahora Conéctate directamente A mis redes sociales Facebook Instagram Y suscríbete A mi YouTube Soy Justin Richie And let the hunting begin Música 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 Música